Enero de 1995, Ron Harris y John O'Connor se dirigen a Atlantic City para llevar a cabo su estafa más ambiciosa a los casinos, una carrera en pos del premio mayor del Kino. El premio era de 100 mil dólares, así que en realidad estaba haciéndolo por el dinero. Harris es un agente que ha jurado ser leal a la Oficina de Control de Juegos de Nevada. Se supone que su deber es estar cazando fraudes cibernéticos en los casinos. Y sin embargo ha diseñado un programa propio, uno que puede predecir los números ganadores en un sorteo de Kino. Él vio una oportunidad de sacar ventaja del programa y alterarlo. Harris y O'Connor tienen únicamente unas cuantas horas para prepararse para el mayor desafío de sus vidas, confrontar su ingenio contra un casino en pleno funcionamiento. La aventura en Nueva Jersey era mi máxima apuesta. A las 6 de la tarde, John O'Connor, arriba Atlantic City, proveniente de Islas Caimán. Quiero registrarme. Bienvenido a Atlantic City. ¿Todo ese trayecto desde la Caimán? Sí. Llegué a pensar lo que pasaría si llegaban a descubrirme. Siempre estuve alerta. He algún mensaje para mí. Se suponía que Ron debía haberse reunido conmigo allí. Estaba retrasado. Su avión llegaría con retraso. No, señor, ninguno. Lo siento. Tuvimos un sinfín de problemas. Horarios trastocados, vuelos con retraso. Perdí mi conexión con otro vuelo. H-A-R-R-I-S. Por supuesto, no hay problema. Les dejé indicaciones de que le entregaran a Ron una llave y le notificaran en qué habitación me estaba quedando. Terminé llegando al hotel a las dos o tres de la mañana. ¿Qué te pasó, hombre? Ni preguntes. Fue un mal comienzo. Tuvimos muchas dificultades. Me decía, ojalá que esto valga la pena. A la mañana siguiente, los dos hombres se preparan en su habitación del hotel. Ron Harris se mantendrá oculto. Puede seguir por televisión los resultados del juego de Kino del casino desde su habitación e ingresar los números en su computadora. Los hoteles permiten jugar Kino desde las habitaciones. Harris usará una radio para comunicarse con John O'Connor, quien irá al casino. Nos decidimos por una radio de dos metros de cobertura, pequeña, del tamaño de una caja de cigarrillos, y luego por un minúsculo audífono, en realidad un aparato para sordera modificado. Digamos que muy... a lo James Bond. Podía hablarle a través del radio, pero él no podía contestarme. Únicamente podía escucharme. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco. ¡Sí! Cuatro y treinta de la tarde, John llega a la sección del sorteo de Kino. Entré a la sala de juegos del casino. Tomé unos cuantos boletos para jugar Kino y esperé la llamada de Ron con los números. Yo estaba muy nervioso por lo que iba a ocurrir. Nunca había hecho algo parecido. Comencemos. Muy bien, John, espero que puedas escucharme. Ocupa tu lugar. Nuestra primera ronda es en cinco minutos. Los números aparecen en la pantalla de televisión desde el lugar del sorteo. Los ingresaría en mi computadora y ésta indicaría los mejores números para apostar en el siguiente juego. Muy bien, primera ronda. Aquí vamos. Dos. Harris recita los números de manera tal que O'Connor puede escucharlos en su audífono oculto. O'Connor marca los números elegidos en su boleto de juego. Sesenta y nueve. Entonces anoté la primera serie de dígitos que la computadora me indicaba que deberíamos jugar. Juego 513. Observaba los boletos mientras daban los números. Doce. No, no acerté ese. Ese tampoco. 53. Muy bien, solo dos concuerdan. No te asustes. Estoy sobre él, ya casi lo tengo. Quédate tranquilo. Voy a acercarme más. Solo iba a esperar a que llegara el siguiente juego y en cuanto apareciera ingresaría los números de nuevo. Eso me daría las mejores opciones para escoger. Aquí vamos. Cuatro. ¿Cuatro? ¿Doce? ¿Doce? Veintidós, treinta y seis, cuarenta y seis, cincuenta y tres, cincuenta y siete, setenta y uno. Setenta y uno. Juego 515. Setenta y uno. Cincuenta y siete. ¡Vamos, tesoro, vamos! Treinta y seis. Veintidós. Cuarenta y seis. Cincuenta y tres. Doce. Vamos, tesoro, vamos, tesoro, vamos. Cuatro. ¡Sí, eso es, tesoro, soy el rey del quino! Dios mío. ¡El rey del quino, eso es! ¡Sí, soy el rey! Quizás fue suerte, pero todo salió justo como yo esperaba. Pero como diría cualquier embaucador veterano de casinos, ganar es solo el primer paso. Cobrar el dinero del premio puede llegar a ser todavía más difícil. El plan hasta ahora ha funcionado como un reloj, pero nadie ha planeado una estrategia de salida. De inmediato resultó sospechoso que alguien hubiese ganado un premio de 100.000 dólares. Un individuo se me quedó viendo y dijo, nunca antes había visto esto. Perfecto, lo logré. Creo que tengo un boleto ganador allí. El éxito pone nerviosa a John O'Connor y comienza a cometer errores. Hola, ¿cómo está? Gracias. ¿Sabes algo? Yo nunca había jugado quino. Necesitaré alguna identificación, por favor. Primero muestra una identificación diferente a la que utilizó para ingresar al hotel. Se le entregué a la dama y ella salió a confirmarla. Y se tomó un tiempo extremadamente largo en regresar. Mientras más demoraba, más me inquietaba. Cuando regresó, me preguntó cómo quería el dinero. ¿En efectivo? Eso podría tardar un poco. No hay problema. Le dije, bueno, me estoy hospedando en el hotel y puede llamarme a la habitación en cuanto esté listo. Entonces subí las escaleras. Necesito hablar con el gerente. Ron estaba visiblemente perturbado. ¿Y el dinero? Hubo un problema. Deben revisar algo. ¿Problema? Estaba de verdad muy nervioso. ¿Qué problema? Por primera vez, Ron Harris no logra obtener pago inmediato con uno de sus planes de fraude. La farsa de Ron Harris está a punto de ser descubierta.